La capela dice, se llama Muerte en la Carretera, porque en los periódicos no está saliendo bien, oiga lo que dice aquí. El día 20 de septiembre, triste recuerdo dejó, ya rescataron 10 cuerpos, el cerro lo sepultó. Ese año del 2010, señores, es mi testigo, esa es la pura verdad, no es mentira lo que digo. En San Pedro, Buenos Aires, allá por Villa Guerrero, la muerte llegó ese día, accidente carretero. Fue Dios quien lo quiso así, eran las 10 de la noche, el derrumbe sepultó, también las trocas y coches. Descansen en paz aquellos, hombres que el lunes murieron. Fue la voluntad de Dios, espero estén en el cielo, disfrutando allá en la gloria, ahora son solo un recuerdo. Sus amigos y parientes, siempre van a recordar. Pues aquí en esta vida, todo en un momento acaba, esa es la ley del poderoso, ni modo hay que respetarla. Él nos prestó la existencia, y él es quien puede quitarla. Ya me voy a despedir, pidiéndoles que recuerden. Todos vamos a morir, en cama o por accidente. El consuelo que me queda, que un día resucitaremos, y seremos muy felices, con Jesucristo por siempre. ¿Cuál es su nombre señor? De Barro Reistrada. ¿Y cómo se llama su canción? Muerte en la carretera.